Bueno, esta canción que va a continuación es muy sencillita, es una ranchera que viene desde el siglo XIX y yo calculo que de 1805, 1810, quizá por ahí, ha pasado de boca en boca y ha llegado a oídos, que yo sepa, de tres personas, de las cuales una soy yo, otra es mi amigo y hermano Hugo Jorge y la otra, tercera, no sé, pero se ha mantenido a lo largo de los años y de los siglos, tal como era, tratando de respetar como era así que vamos arriba y ahí va Bueno, canción que viene de boca en boca desde el siglo XIX transmitida oralmente y que se llama La Negra Luminga Cuentan que una vez un gaucho, allá por el año de 1802, se casó con una negra por una fortuna que él le prometió y la negra, bruja madre de otro negro que a la negra amó, le hizo tanta brujería que antes de dos meses el gaucho enfermó y a las poquitas semanas el gaucho se iba grabando y festejaban su muerte todos los negros cantando y al compás de aquel candombe, bullanguero y compadrón repetían en su canto la magia de esta canción La Negra Luminga está la llorando, chuchumba, porque el maldito de ella está agonizando Chumba, calumba, si se llega a quedar viuda, qué cosa linda, por Dios Jesús María y José Vendrá otra vez con nosotros, misa Luminga, misa Luminga Vendrá otra vez con nosotros, misa Luminga, misa Luminga Y al final de tanto ruedo, la negra Dominga, viuda, se quedó pa' volver con tristeza otra vez al pago donde ya nació y contenta la negrada porque la viudita con ellos volvió armó un baile tan grandote que con tanto negro nadita se vio y una negra vieja bruja desde un rincón los bichaba mientras la negra Dominga con otro negro bailaba y al compás de aquel candombe, bullanguero y compadrón repetían en su canto la magia de esta canción La negra, misa Luminga, está con nosotros Chuchumba, ha vuelto otra vez para el rancho, talacalancho Chumba, calumba, si se casa con un negro, qué cosa linda, por Dios Jesús María y José Le alemos un chocolate a misa Luminga, misa Luminga Le alemos un chocolate a misa Luminga, misa Luminga Le alemos un chocolate a misa Luminga, misa Luminga ¡Gracias!